Música Bienvenidos a una nueva edición de ZMUM. Soy Mariel Sofía Rodríguez. Este es un espacio dedicado a la difusión de los modelos de Naciones Unidas, tanto de colegios como de universidades. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Igor Cuoto acerca de la importancia de la negociación en los modelos de Naciones Unidas. Música Existen diversas formas de negociar. En el modelo de Naciones Unidas es un espejo de lo que pasa en la vida real. Vamos a ver muchas formas de negociación. Vamos a ver muchas formas de solucionar y satisfacer las necesidades. Hay dos formas típicas en teoría del juego para poder negociar. Una es ganar-ganar, otra es ganar-perder. Ganar-perder son aquellas dinámicas de negociación en las cuales para yo obtener un beneficio tengo que generar un detrimento o un perjuicio en la contraparte en la cual yo estoy negociando. El proceso ganar-ganar de negociación es aquel entonces donde para yo poder obtener un beneficio no necesariamente tengo que generar detrimento en mi contraparte, sino más bien incluso yo puedo generar un beneficio para mí y generar también un beneficio para la contraparte con la cual yo estoy negociando. La importancia de la negociación en el modelo de Naciones Unidas es que nos va a enseñar a nosotros cómo puedo yo interactuar con los demás para poder alcanzar mis metas, poder alcanzar mis objetivos. Yo puedo colaborar con los demás para ayudarlos a ellos a alcanzar también sus metas y sus objetivos. Esa es la importancia. Yo creo que la importancia de la negociación en el modelo de Naciones Unidas es que nos enseña de verdad a cómo solucionar los conflictos. No solamente de que vamos a vivir dentro del modelo, sino conflictos que vamos a vivir también en el colegio, en la calle, en la familia, estemos donde estemos. La mejor manera de negociar en el modelo de negociación de las Naciones Unidas es a través del modelo de negociación de la Universidad de Harvard, que lo hemos dicho muchas veces cuando interactuamos con los jóvenes. El modelo de negociación de la Universidad de Harvard, lo que nos está diciendo a nosotros es que hay que prepararse antes de salir a negociar. La negociación es como tal un medio y no un fin. Tú no te sientas a negociar para generar acuerdos, tú te sientas a negociar para satisfacer intereses. Si la negociación realmente te satisface, si tú ves que la negociación realmente satisface tus intereses, estás sustentado en base a criterios objetivos, llegas a un compromiso. Claro está, tiene que haber un factor de comparación. Y el mejor factor de comparación son las alternativas, que son todas aquellas cosas que hacemos fuera de la mesa de negociación. Nuestras negociaciones serán eficientes en tanto en cuanto sean mejor que lo que yo estoy consiguiendo fuera de ellas. Y eso lo prendemos al modelo de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de ZMUM. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba zona escolar. Esto fue ZMUM. ¡Gracias! ZMUM. ZMUM. ¡Suscríbete!